Tatiana y Oscar tienen un corazón de oro. Los dos sueñan con encontrar el verdadero amor. Pero ambos están con personas que solo los quieren por interés. Ahora el destino los puso frente a frente. Y encontrarán lo que siempre han buscado. En sus vidas, todo estará a punto de cambiar para siempre. Vecinos, lunes a viernes después de Tu Voz Estéreo. Enciende tu corazón con Caracol Televisión. ¡Gracias!